El sello bioseguro de la confianza reconocido por Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo permitió que este municipio fuera el primero en recibir la autorización de la reactivación económica en materia de operación turística, hotelera y gastronómica. Un resultado que permitió a los pequeños, medianos y grandes emprendedores del turismo comenzar nuevamente su vida comercial en nuestro municipio a partir de la operación turística certificada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el pilotaje que se convirtió en política pública, sello bioseguro de la confianza, sello Santa Rosano. No únicamente campañas de sensibilización masivas a través de las redes sociales, canales virtuales, página web ni únicamente a través de medios tradicionales como la radio y la televisión. Nosotros salimos a la calle y salimos con nuestros artistas, gestores sociales, con capital humano que permitió la puesta en marcha de apuestas teatrales, artísticas y culturales para llegar como estrategia pedagógica a la ciudadanía, como decíamos en la calle. Que no sean toques de queda, que sean toques de conciencia que nos permitan la prevención efectiva de la pandemia.